...mientras se están capacitando para el trabajo. ¿Qué es con los que se están riendo? ¿La pantalla? ¿Qué hay en la pantalla? Ah, que aparecen ustedes. A ver, panen más, panen, panen, para que aparezcan todas y todos. Miren, ahí estamos todos. Este es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo.